Bienvenidos, somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas amplias del acontecer cultural contemporáneo venezolano pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Sashenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Juan Clark. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, de Eletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de... Más allá de la frontera, proyectos literarios desde Perú. Perú es el tercer país más grande de América del Sur. Heredero de una historia compleja, en este país andino confluyen el mar, la selva, las montañas y el desierto. Una tierra que habla en español, quechua y aymara. Comprende una diversidad cultural en la que se encuentran las comunidades indígenas originarias, los hijos del mestizaje producto de la conquista europea y una amplia migración asiática, solo por nombrar algunas. El Perú republicano ha vivido, especialmente en el siglo XX, grandes migraciones, tanto internas como internacionales. Durante los años 80, como consecuencia del conflicto armado, pero especialmente de la crisis económica, muchísimos peruanos decidieron emigrar, buscando seguridad y mejores condiciones de vida. Venezuela fue uno de esos tantos destinos. Hoy en día la historia se ha dado vuelta y son muchos los venezolanos que eligen emigrar al Perú, algunos sobre sus propios pies. Es el segundo país con mayor número de migrantes nacionales, solamente superado por Colombia. Según ACNUR, ya son más de un millón de con nacionales los que hacen vida en el país vecino. Son incontables los hilos que comunican nuestras dos naciones. Más allá del pasado épico de la gesta de independencia, Perú y Venezuela están construyendo una narrativa común, ahora en su suelo. Artistas, periodistas, escritores, académicos han escogido a Perú como hogar. Sobre ellos y los proyectos que llevan a cabo, hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo Bueno, Sachenka, fíjate, el proceso migratorio de Perú hacia Venezuela tiene como dos etapas. La primera, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, a partir de convenios establecidos por el Pacto Andino, se propicia la inmigración de personas pertenecientes al pacto a Venezuela a razón de los grandes planes de la Nación, proyectos a desarrollar en la CBG, SIDOR, en especial. Algunas cosas resultaron, otras no, pero recibimos, digamos, la primera poblada, por decirlo de alguna manera. Y luego, a razón de la violencia con Sendero Luminoso y también gente que no estaba de acuerdo con el gobierno de Alberto Fujimori, varios fueron a parar aquí a Venezuela. Hay otros vínculos anteriores, posteriores, militares, etcétera, ¿no? Pero Perú siempre ha tenido un lugar importante y considerable en el imaginario, en especial en el sur del país y en una ciudad como Caracas. Muchos hemos conocido lo que es el mercado peruano, pero lo cierto, y esto nos ocurre con muchas comunidades, es que el imaginario que uno puede tener de lo peruano pasa por, bueno, los que llegaron aquí, el peruano que llegaste a conocer acá, la comida que conociste acá, la cultura, etcétera. Pero Perú es muchísimo más, es un país riquísimo, antiguo y es un país que en los últimos 20 años ha vivido un proceso de desarrollo muy, muy importante y significativo, en donde las instituciones han cobrado un lugar como el que no existe aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, además, ha ido brindando un marco, todo esto que surge a partir del Pacto Andino, en especial, de interrelación cultural con un país como Perú, ¿no? Un país en donde podemos mencionar muchos escritores destacados, podemos pensar, bueno, poetas magníficos, yo creo que de los colectivos, por decirlo así, nacionales de América Latina, para mí los poetas peruanos son mis favoritos, indiscutiblemente, ¿no? O sea, César Vallejo, Moro, Cisnero, Blanca Varela, Guatanave, la lista es importante y es muy variada, además, ¿no? Además, aquí, en algún momento vimos publicada una antología de la poesía de Guatanave, hemos visto otras cosas circular, ¿verdad? Y es una literatura a la que uno ha podido tener acceso. Y además, con esa huella sin pronta enorme, que ha significado, pues, los numerosos premios que ha ganado Mario Vargas Llosa y además, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces, pero, ahora, cuando somos nosotros los que estamos marchando hacia el sur, pasando por Colombia, pasando por Ecuador, llegando a Perú, las cosas cambian, porque no es lo mismo los 30, 40 mil peruanos que llegaron en su momento a Venezuela, que más de un millón de venezolanos, en un periodo muy corto de tiempo, llegando a un país cuya economía no estaba pensada ni planificada todavía para poderlos absorber. Es un proceso que se irá dando. Yo creo que por lo menos el 80, 90 por ciento de los venezolanos que se encuentran en Perú en estos momentos van a permanecer ahí y van a continuar haciendo vida, ayudando al desarrollo de una nación como esa. Yo creo que puede brindar un impulso magnífico e importante. Y, en términos culturales, sí hay como un vacío. Es decir, no es mucha la información que nos llega de qué se está haciendo culturalmente en Perú, qué están haciendo los venezolanos allá, cómo podemos saber mucho más de Colombia, de México, de los Estados Unidos, de España, incluso de Argentina o de Chile, ¿no? Hay como un gran silencio que puede significar, bueno, conocer una nueva cultura, cómo te involucra en los procesos, las dinámicas culturales que puedan haber y que quizás no sea tan fuerte como puede ser la industria cultural en México o incluso en Colombia, ¿no? Y que puede integrar un número de personas ahí. Lo mismo ocurre con los centros universitarios, en donde ya hay profesores venezolanos dando clases, como en todas partes de América Latina, destacándose, pero fuera de los contactos específicos que uno puede conocer, no es algo que suene muchísimo. Entonces, hay cierto silencio ensortecedor con respecto a qué es lo que hacen, no solo más de un millón de venezolanos en Perú, sino también, ¿verdad?, qué estamos haciendo culturalmente. ¿Cómo se trabaja y se involucra eso? No sé qué piensas tú. Yo tuve la oportunidad de viajar al Perú en 2019 a visitar a mi jastra que vive allá. Estuve en la ciudad de Cusco y brevemente en la ciudad de Lima y son muy diferentes. Esa es una de las características que uno nota, digamos de una forma muy rápida cuando visitas ese país y es que los contrastes geográficos son muy grandes y eso, por supuesto, también produce contrastes culturales importantes. Cusco es una ciudad que tiene además un valor histórico indiscutible, además sostenido el turismo, las edificaciones son impresionantes realmente, pero es una ciudad en la que prevalece, digamos, la reivindicación de los pueblos originarios. Mientras que Lima es una capital, es una ciudad mucho más diversa, por supuesto, culturalmente, en intereses, por supuesto, también desde el punto de vista étnico y claro, son ritmos totalmente diferentes. Es lógico, una es una capital y la otra es una ciudad muy importante, pero es una ciudad, digamos, de provincia y que tiene menos gente. La mayoría de los venezolanos están en Lima. Eso también es cierto y eso también pasa en las migraciones por el hecho de que las grandes ciudades son las que suelen, a pesar de todo, ofrecer más oportunidades laborales. No es una conversación especialmente amable cuando vemos que una cantidad importante de los venezolanos que ha migrado al Perú lo ha hecho en situaciones de precariedad, que se han ido huyendo de la crisis del país original que tratan de llegar a hacer lo que sea y bueno, un país que llegó ese gentío y qué hacemos con este gentío. Yo eso creo que es una discusión que hay que tener, que no hay que pasar, no hay que meterla bajo la alfombra, es una realidad en los vínculos que estamos construyendo entre las dos naciones en esta nueva etapa. ¿Ok? Ya hubo unas y yo creo que se sostienen y son esas memorias las que sostienen también la posibilidad de que se puedan construir estas nuevas narrativas comunes desde el Perú. También es cierto que en esta oleada nacional de venezolanos emigrando hacia el Perú se implementaron distintas políticas para recibir esta oleada migratoria, primero un poco más abiertas con permisos de trabajo digamos más sencillos y después por decisiones diplomáticas que no vengo a cuestionar se fueron limitando un poco. Pero la realidad es que hay mucho que no se ve tan bien porque no ha habido una relación favorable entre los últimos gobiernos del Perú y el gobierno venezolano. Entonces no se favorece tampoco esa construcción de encuentros, de ferias, de conocernos, traer invitados, eso ya aquí en Venezuela no lo hacen, pero mucho menos con digamos con los países con los que las relaciones diplomáticas no son las más favorables. Entonces ¿cómo conocemos al Perú? Conocemos al Perú por los amigos, familiares y demás que tenemos allá que nos van contando desde su mirada cómo es ese país. Los que tuvimos la oportunidad de ir de vacaciones tenemos un atisbo de lo que puede ser una nación, unas vacaciones no te dan para tanto, pero sí puedes ver efectivamente una nación que hay una prosperidad económica, que se siente que la calidad de vida de las personas mejora significativamente, que hay créditos, que hay oportunidades de estudio, mil cosas digamos que nosotros veíamos más aquí antes de las que las vemos ahora, pero también bueno, la dura lucha del que tiene que llegar a integrarse. En el plano profesional y académico de nuestro sector que es el sector cultural, yo observo que ha habido una buena receptividad y aceptación de los profesionales que se han ido del país para allá, algunos con familias peruanas, otros no, pero digamos que desde sus credenciales, desde su trabajo que han ido construyendo, han logrado abrirse espacios. Entonces, ¿qué me parece interesante de este más allá de la frontera? Uno que es innegable, un millón de personas, más de un millón de venezolanos viven en Perú. El vínculo está en la contemporaneidad, en el hoy absolutamente manifiesto. Conocernos, comprendernos, integrarnos, cooperar, creo que serían los pasos a seguir en esta nueva etapa y también conocer, dada ese silencio del que tú hablabas, también conocer desde la voz de quienes están allá, qué están haciendo estos venezolanos, estos profesores, estos escritores, periodistas que decidieron acoger al Perú como hogar y, bueno, están ejerciendo, eso es importante, ejerciendo su profesión allá, con sus luces y sombras, estamos seguros. Pero bueno, yo creo que va a ser una conversación muy interesante. ¿Con quién conversamos? Con Luis Islas y Ainaí Morales. Luis Islas Prado nació en Lima en 1972. Es profesor y editor, licenciado en letras por la UCAB, cofundador de las editoriales venezolanas Lugar Común y Madera Fina y autor del libro de aforismos A la Brevedad Posible, publicado por Libros del Fuego en 2015. Fue profesor en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Ha dictado talleres en Caracas, Lima, Miami y Panamá. Reside actualmente en Lima, donde coordina un club de lectura en una biblioteca de la Municipalidad de Miraflores en la librería Book Vivant y colabora como corrector editor en Penguin Random House, Perú. Ainaí Morales es doctora en estudios romances por la Universidad de Miami y se especializa en la literatura latinoamericana del siglo XIX, especialmente del periodo de entre siglos, 1880-1915, desde una perspectiva que combina los estudios literarios de género y cultura visual. Radica en Lima desde el año 2016. Enseña literatura latinoamericana del siglo XIX en la maestría y el doctorado en literatura hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es profesora e investigadora en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde marzo de 2019. Vamos con esto. Hola Luis, Ainaí, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esto. Yo tengo un par de preguntas, los escucho ambos y después Ricardo también tiene otras por allí. Ok, espero no ponérselas muy complicadas. Voy a comenzar contigo Luis con esta pregunta y después que Ainaí también nos dé su visión de las cosas. ¿Cómo es el mercado editorial peruano? ¿Se comporta parecido al venezolano? Mira, bueno, primero agradecerles nuevamente la invitación a ti, Sacha y a Ricardo. Gusto conversar con ustedes junto con Ainaí. Yo estoy viviendo de nuevo en el Perú desde el año 2017. Es decir, llevo casi para cuatro años, un poquito más, y trabajo en la editorial Penguin Random House del Perú como corrector y editor, colaborador. Ok. Y mi perspectiva, digamos, de la dinámica editorial aquí en el Perú es muy limitada porque está centrada precisamente en esta transnacional, ¿no? Ok. Que como tú sabes, las transnacionales mayores planetarias son Random y Planet, ¿no? Que son las que tienen una mayor distribución de libros aquí en el Perú, ¿no? Pero, por supuesto que también hay toda una dinámica de editoriales independientes interesantes, ¿no? Conozco algunas, te podría nombrar Peso Pluma, por ejemplo, Estruendo Mudo, que es una editorial independiente que tiene ya una larga trayectoria, más de diez años, ¿no? De hecho, hace un año, año y medio, abrieron una librería, ¿no? Un poco como lo que ocurrió con Un Lugar Común en Caracas. Eso. Está también Animal de Invierno, La Siniestra, Seques, Colmena, Editores, que son editoriales que están haciendo un trabajo interesante, no solamente en el campo de la literatura, sino también en Historia, Sociología, Psicoanálisis, etcétera, ¿no? Pero, digamos que como yo llevo en el 2017, ¿no? Y llevo un poco como llegó Ulises ahí, que no entendía nada y a pesar de que era su patria, él decía, bueno, ¿dónde estoy? Tenía como una neblina. Cuando me empiezo realmente a familiarizar con la dinámica editorial, llega la pandemia, ¿no? Entonces, tengo casi año, más de año y medio encerrado y lo poco que he podido conocer ha sido a través de los libros que me llegan, de la virtualidad, pero en realidad no podría hablarte digamos con propiedad, ¿no? Exactamente de esa dinámica, aparte de lo que te acabo de mencionar de las editoriales estas independientes que están haciendo un trabajo estupendo. Bueno, es que la verdad es más viniendo desde Venezuela, ya le damos la palabra también a Ainaí que seguro tiene mucho que decir, ¿no? Me nombraste un número de editoriales independientes importante, ¿no? Claro, siempre, o sea, las grandes casas editoriales se comportan más o menos igual, creo yo, en todos los mercados, ¿no? Y bueno, eso es parte de ser una transnacional, ¿no? Tener patrones de comportamiento de mercado similares en tus mercados más grandes o más pequeños simplemente, pero que haya los que se arriesgan a crear los espacios independientes me parece valiosísimo, además que me fascinan los nombres de las editoriales, o sea, un estruendo mudo es una cosa así, bueno, que suena tal cual la poesía peruana, ¿no? Que además con esa impronta en el Perú de tener esos escritores bueno, de grandes ligas como tiene en la historia del Perú en narrativa y poesía, bueno, eso es como dicen, eso es bendición y condena, me imagino, no sé si Ainaí tiene algo que comentarnos al respecto. Sí, bueno, reitero también el agradecimiento a ustedes por la invitación y qué chévere estar acá compartiendo también con Luis comentando un poco sobre la dinámica de la literatura acá en el Perú y en Lima especialmente porque también creo que cuando hablamos de este tema de las editoriales, ¿no? ¿Cómo es? Hay que también admitir que nosotros seguramente la visión que tenemos está como circunscrita al ámbito limeño pero yo sí siento que hay como mucha actividad, mucha movida cultural también a nivel de las provincias, ¿no? Ferias del libro que van haciendo en distintas ciudades del país y que, digamos, tienen como claramente su vida propia. Efectivamente, puedo hablar de algunas editoriales independientes, muchas de ellas que han ido, digamos, han sido fundadas por estudiantes, estudiantes de literatura de universidades como la Universidad de San Marcos o la de Cúscola, San Antonio de Cúscola, de la equipa y son proyectos muy chéveres porque son, como señora, valibrados por estudiantes regresados que están emprendiendo estos trabajos de reedición o de rescate literario. Acá se le da mucho énfasis al tema de trabajo de archivo y al resto de textos literarios, ¿sabes? del siglo XIX, de muchos que tienen que ver con las escritoras, escritoras poco conocidas y hay editoriales como Aletella que justamente ahorita sacó una edición de una novela fantasma maravillosa que se llama Zarela, de una escritora charequipeña, Zarela, novela feminista, imagínate, en 1910 o 13, por ahí, se dice que se escribe con este título y también está M.I.L. que tienen distintas líneas pero una de esas líneas es de rescate literario o de reediciones de textos de, sobre todo, escritoras pero también escritores peruanos del siglo XIX, hay otras como Cátedra Vallejo que también tienen como distintas líneas tanto de la parte creativa como de otros trabajos más como que de investigación o de otra corte de crítica literaria, estudios culturales así que efectivamente es como bien, bien movido y seguramente en estas menciones que hemos hecho que son, digamos, como señalabas en comparación de pronto con otros contextos pueden ser bastantes, seguramente estamos dejando mucho por fuera que también tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel de las provincias y que donde hay como muchísimo movimiento y los estudiantes las jóvenes tienen como toda esta iniciativa y fundan la editorial y como es viable acá se consiguen imprimir cómo resolver cómo hacer las cosas entonces hay mucha vida en ese sentido y creo que todos van encontrando como todos los creadores van encontrando allí sus espacios y eso es maravilloso claro que sí y eso que dices es fundamental que pueden hacerlo nosotros tenemos que ir a un corte Luis y Ainaí pero yo voy a dejar en el aire mi segunda pregunta si ustedes la van pensando mientras la emisora identifica vale vale cuál es la participación del Estado peruano en el mundo editorial entonces nos vemos en unos minutos ¿de qué hablamos cuando hablamos de Más Allá de la Frontera proyectos literarios desde Perú somos Ricardo Ramírez y Sachenka García seguimos compartiendo con nuestros invitados estamos conversando con Luis Islas y Ainaí Morales habíamos dejado en el aire una pregunta Luis y Ainaí sobre la participación del Estado peruano en el mundo editorial no sé si quiere comenzar Ainaí con la respuesta ok sí bueno muchísimas gracias otra vez y efectivamente creo que el Estado apoya bastante todos estos proyectos digamos editoriales sobre todo estas iniciativas independientes te puedo comentar un poco más de la movida que conozco más relacionada con el ámbito de estas editoriales llevadas por estudiantes sobre todo estos proyectos más vinculados a la literatura de ciertos periodos como el siglo XIX hay muchos premios del Ministerio de Cultura Ministerio de Educación o sea siempre hay como que estas convocatorias para estos proyectos de rescate literario o reediciones de ciertos textos literarios importantes y bueno apoyan muchísimo todo lo que es el proceso de edición de impresión de corrección así que si participa bastante el Estado digamos ciertas entidades específicas apoyando y fomentando estos proyectos editoriales independientes que son como se señalaba surgen en muchos casos iniciativas más cercanas o muy cercanas al ámbito académico pero también con este tono o este cariño divulgativo que es importante para esta tarea tan importante relevante dar a conocer ciertas literaturas ciertas escritoras ciertos autores así que si hay un respaldo allí relevante y te pregunto Ainaí estos estudiantes que crean editoriales independientes pero también estos apoyos digamos se reflejan en editoriales universitarias podría ser aquí el fondo editorial de la Universidad Central de Venezuela en su momento por ejemplo claro fíjate que no sabría no sabría pero sí como que hay ciertas entidades del estado que siempre es muy competitivo según ciertos requisitos creo que si dan como estos apoyos pero generalmente va mucho se articula mucho en términos de estas convocatorias para proyectos para financiamiento por las que entonces también estos grandes fondos fondos más grandes como el de la católica o el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos participan y seguramente ahí hay estos tipos de respaldos o de incentivos ¿no? esto no lo manejo también estoy más cercana con estos proyectos digamos que salen de invitaciones para postular a reedición de ciertos textos de archivo que no se conocían y allí es bien chévere porque también las iniciativas que no solamente salen desde Lima sino que salen desde Cusco desde Arequipa desde otras ciudades también participan y obtienen financiamiento y también visibilizan estas otras literaturas ¿no? claro claro que sí o minorizadas literaturas de una forma minorizadas así es así es importante Luis sí bueno yo voy a aprovechar tu pregunta para hablar justamente ya no tanto de cuánto favoreció el Estado a las editoriales y al mundo del libro en general esposa esposa con la que coincidió con Anaís pero también hay ciertas discrepancias no sé si sabrán de la reciente noticia de lo que pasó con la delegación de escritores peruanos que iban a ir o van a ir no lo sabemos todavía a la Feria del Libro de Guadalajara ¿no? hubo una ya había una lista de 60 escritores peruanos que iban a asistir a la FIL que esa lista la había hecho el ministro de la anterior administración de la de Sagasti cuando llega Castillo a la presidencia pues bueno cambia el gabinete y como ministro de Cultura estaba Ciro Galvez y Ciro Galvez modifica la lista con el objetivo de ser una lista más incluyente aumenta el número de escritores pero excluye a varios escritores que ya estaban en la lista anterior ¿no? entre ellos además escritores bastante reconocidos con varios libros circulando tanto nacional como internacionalmente puedo mencionarte a Gabriela Viner a Katia Dawi a Karina Pacheco ¿no? Renato Cisneros también estaba allí Jorge Eslava y entonces eso generó bastante molestia y bastante ruido ¿no? en el mundo literario peruano algunos escritores que no habían sido desincorporados de la lista decidieron renunciar también a su participación ¿no? en solidaridad con estos escritores sacados de la lista entre ellos Alonso Cueto por ejemplo Mariana de Altaus Victoria Guerrero en fin se volvió esto un despelote ¿no? sé que ya el ministro Ciro Galvez que no reconoció su error sino que simplemente fue destituido ahora ha sido digamos desplazado por una nueva ministra que es Andrea Gisela Ortiz ¿no? entonces esta participación de la delegación peruana está todavía en veremos yo no sé si van a enmendar ese error porque además esto le trae problemas no solamente a la organización nacional sino también a la organización internacional yo imagino que los organizadores de la fila están con la cabeza revuelta como programas claro porque además Perú era el país invitado de la feria ¿no? entonces imagínate el problema porque el problemón porque además no solamente son participaciones en la fil sino son también participaciones en universidades en colegios es decir todo un organigrama allí que se desestabiliza aparte del papelón bueno sí el papelón que es que siempre no sé nosotros tenemos que revisarnos como continente a veces con esto de los papelones sucesivos yo podría decir entonces para darle la palabra a Ricardo podríamos decir que hay una participación del Estado ok conservar esa idea de Estado en proyectos editoriales independientes o de archivo como nos decía Inaí por convocatorias que incluyen también a las provincias y que por supuesto bueno favorecen también el desarrollo de los proyectos y un rescate también de la memoria cultural del país pero por otro lado también los apoyos del Estado o la intervención del Estado puede llegar con los vicios del poder y pues hacer los papelones como los que tú nos estás comentando Luis eso creo que ajá dime si yo quería añadir también que estos proyectos y incentivos a los que he hecho referencia sobre todo como justamente señalaba Luis ha habido un cambio de gestión un cambio de gobierno entonces justamente estos premios y estos proyectos que hemos visto salir a la luz vienen de un periodo anterior entonces vamos a ver ahorita también creo que está por verse qué va a pasar con estos incentivos con estas iniciativas del Ministerio de Cultura Ministerio de Educación que estaban respaldando muchísimo todo el trabajo editorial que además es bien que lo hagan porque todos los que han estado que estamos acá sabemos todo lo que es implícito en sacar adelante un libro claro bueno no sabemos la verdad desconozco cómo cómo esté cambiándose cómo se estén manejando ahora los recursos en este contexto en este nuevo contexto claro bueno esperemos nosotros todos que venimos del futuro que no cambien le doy la palabra a Ricardo para que converse con ustedes un rato también querida Inaí querido Luis fíjense yo tengo más que dos preguntas dos bloques preparados para para planteárselos a ustedes y el primero es el siguiente ¿cómo ha recibido el mundo cultural y universitario peruano a la migración venezolana? ¿no? y en ese en ese marco cómo esta migración está leyendo a la cultura peruana porque venimos bueno desde Venezuela ya de conocer a muchísimos poetas peruanos autores como Vargas Llosa a Bryce Echenique Alonso Cueto Ron Cagliolo a poetas como Blanca Varela entre entre otros ¿no? artistas ensayistas pero una cosa es conocerlos digamos desde acá y otra cosa es llegar a Perú tratar de hacer vida en un mundo cultural como el peruano y y ver qué se puede hacer ahí ¿no? ¿cuál es la percepción o más que la percepción la experiencia que ustedes tienen en ese sentido? ¿se podría hablar Ricardo de venezolanos que conozco que están ya formando parte digamos de la dinámica cultural literaria aquí en el Perú por ejemplo está Alejandro Clavier en el ámbito del teatro Daniel Mariani que estuvo haciendo teatro microteatro en unas obras producidas por Igor Olsen que es productor y director audiovisual y teatral Igor que estuvo mucho tiempo viviendo en Venezuela y luego regresó a Perú un poco parecido a lo que me pasó a mí está Diana Moncada la poeta Mariana Rondón que acaba de estrenar una película hace poco por cierto en el campo del cine Octavio Vincenzo Katy Serrano que es actriz y narradora Mariana Libertad ¿no? exacto que es narradora ensayista profesora universitaria Fabiola Arroyo que es curadora y gestora de arte en fin hay ya varios venezolanos integrados a cierta dinámica también siento que lo venezolano en tanto imaginario empieza también como a infiltrarse en ciertos estratos literarios por ejemplo la última novela de Jeremia Gamboa que acaba de salir hace unos meses Animales Luminosos el personaje protagonista que es un estudiante peruano que se va a estudiar a la Universidad de Colorado la novela narra una noche de juerga de él y empieza a integrarse con sus amigos y allá termina enamorándose de una chica que también está estudiando en Colorado y esa chica es venezolana y acabo de leer un libro que está por salir lo leí porque lo estoy corrigiendo de uno de los mejores cronistas peruanos que es Josep Zarate y en ese libro Josep habla de todas estas personas que se encargaron de hacer los servicios funerarios de los muertos durante la pandemia gente que trabajaba en los crematorios que tuvo que ir a los hospitales o a las casas a trasladar los cadáveres en un contexto bastante difícil bastante peligroso y muchos de ellos eran venezolanos que trabajaban en este oficio tan duro muchos de ellos además no estaban preparados para ese oficio sino que tuvieron que bueno geniárselas para habituarse a ese trabajo un poco por supervivencia y fíjate que uno de los capítulos importantes de este libro está dedicado a este grupo de venezolanos que se encargaron de recoger a los muertos pues en esto lo que se llamaba la última línea de resistencia ante el COVID entonces hay allí también por supuesto un reconocimiento ya a la figura del venezolano a la cultura del venezolano desde diversos ámbitos que yo creo que cada vez van a ser mayores y mejor reconocidos interesante interesante y tú Ainaí sí bueno muchísimas gracias Rick efectivamente yo creo que no sé si estaría haciendo una generalización pero podría casi afirmar que en este ámbito cultural es donde yo creo que la dinámica ha sido más fluida o sea creo que sabes he percibido yo al menos desde mi experiencia a nivel de universidades y ciertas cuestiones a las que te invitan a presentar actividades culturales que se organizan que hay muchísima más apertura en ese sentido y se va dando esto que comentaba Alvin estos diálogos y que un poco ya se va a integrar imaginario de alguna manera y también nosotros mismos creo que vamos teniendo otra visión más compleja de acá llegó mi terremoto más compleja de esta literatura y de la realidad yo creo que sí se va a olvidar perdónenme quería comentarte Ricardo que había olvidado mencionar el título del libro de Joseph Zarate que se llama Algo Nuestro Sobre la Tierra que es un libro de crónicas que va a salir pronto por Penguin Random House y el libro además termina con una oración fúnebre de un religioso venezolano cuyo nombre no aparece en el libro pero es llamado El Padre Chamo el libro termina con un Requiem del Padre Chamo que es muy conmovedor qué maravilloso esto que nos estás contando Luis me parece espero que ese libro tenga salida tenga proyección ya no solamente en el Perú sino sobre todo fuera y especialmente en Venezuela no chéverísimo vamos a estar súper atentos esa es la ventaja de las multinacionales puede ser puede ser que llegue además todos estos datos que tú nos has dado nos has dado Ainaí es poder saber lo que está ocurriendo en el Perú una de las cosas que hablábamos al principio Sachenca y yo es que hay un enorme vacío informativo con respecto a qué está haciendo digamos una migración venezolana ya más allá del imaginario común del venezolano digamos como delivery universal por ejemplo así es o y de que se sabe muy poco a diferencia de otros países como la migración en México en Florida en España o en Colombia ahora Luis ¿cómo es volver al país donde naciste 38 años después? Wow qué pregunta Ricardo a ver mientras viví en Venezuela yo puedo decir que viví dos tipos de extranjería ¿no? la primera y más evidente bueno la extranjería que se mostraba en mi documento en mi cédula amarilla que decía peruana ¿no? una extranjería que debo decir lo demás nunca padeció discriminación ni exclusión ni agresiones yo era muy niño bueno yo era el peruano del salón de clase pero también estaba el colombiano estaba el chino estaba el portugués estaba el español entonces esas diferencias por lo menos desde la experiencia que yo viví siempre estuvieron enmarcadas dentro de la complicidad de la solidaridad de la amistad ¿no? Ok y mi segunda extranjería empieza a descubrirse cuando termino de estudiar letras en la universidad católica debido a que me volví un consumidor adicto de literatura y me di cuenta que el oficio de leer es una manera discreta de emigrar ¿no? de salir del espacio cotidiano y entrar en un espacio desconocido imaginario y entonces me extranjericé doblemente ¿no? por peruano en Venezuela y por lector de manera que durante durante años ¿no? durante casi 40 años me acostumbré a la condición fronteriza de manera que cuando regreso al Perú me siento todavía extranjero me siento todavía un tanto fuera de lugar pero eso no me incomoda porque ya estoy acostumbrado a estar así ¿no? yo creo que no sentirme extranjero me causaría una profunda sensación de desarrollo ¿cómo es llegar a vivir y trabajar al país de tu esposo Ainaí? sí bien bueno para mí la verdad yo no me quejo en lo absoluto yo creo que no sé tenía la intuición cuando ya justamente yo estaba culminando el doctorado y que ya estábamos con el plan de irnos acá y yo sabía que iba a ser como un espacio de posibilidad y efectivamente para mí así lo ha sido o sea yo he tenido súper buena buena acogida en los espacios académicos hemos hecho muchas cosas con colegas compañeros estudiantes peruanos o sea hemos trabajado muchísimo así que para mí así también me gusta siempre he sido bueno creo que yo cuando estudié en el colegio o sea estudié en 14 colegios porque mis padres eran unos rebeldes sin causa y se mudaban de ciudad a mitad de exámenes de lapso y todo esto si todavía se llaman así entonces para mí también el tema de mudarme adaptarme era más bien me gusta y sí me gusta la soltura que te da no ser completamente un espacio aunque ya yo ahora sabes me siento muy de acá también pero siempre estamos como en este punto medio periférico que te da mucha libertad así que para mí es fascinante y sobre todo me gusta lo que puedo hacer sabes no solamente en términos digamos de crecimiento profesional sino también lo que podemos hacer con nuestra misma literatura siempre sucedía y hay este lugar común sobre la literatura venezolana que siempre se dice bueno es que no se lee tanto porque es demasiado local o es que no está sabes el tema de cuando se hacen estas jerarquías según las literaturas de distintos países de la región entonces ciertas literaturas salen mejor puntadas que otras y yo creo que al final lo que nos está pasando con esta dinámica de movilidad que estamos teniendo es que tenemos la posibilidad también de dar a conocer mucho más nuestras propias literaturas porque al final lo que determina que ciertos textos se lean es el trabajo que se hace con la crítica misma con la docencia entonces para mí ha sido fascinante también lo que he podido hacer en este sentido como he podido poner a mis estudiantes en contacto con por ejemplo escritores como Pocaterra como Díaz Rodríguez o Virginia Guitermoso y así un poco contribuir con esa necesarísima ampliación del canon pero que no se logra sino cuando haces este tipo de incorporaciones y estar en una posición periférica o un lugar así no necesariamente sabes como que no ser tanto de cierto espacio te da esa libertad y para mí en ese sentido ha sido una oportunidad valiosísima y un reto constante pero que también me ha dado muchas gratificaciones buenísimo bueno amigos esto ha sido genial estamos muy contentos y emocionados además desde la amistad por haber conversado con ustedes el día de hoy conchale esperamos volverlo a hacer en futuros programas claro que sí claro muchas gracias Luis Ainaí por tanta generosidad porque de verdad nos sentimos muy cerquita hoy así sea a través de las ondas hercianas pero pero fue eso sentirlo cerca y bueno me encanta además que aquí también las audiencias de venezolanos aquí y allá y acuyá conozcan también todo esto tan valioso que ustedes nos han contado así que un abrazo gigantesco un abrazo más bien para ustedes yo feliz de poder conversar contigo Tacha Ricardo que están allá en Venezuela porque creo que esa es una de las cosas que yo más extraño el diálogo la charla con los amigos y qué gusto además compartirlo con Ana Ainaí también porque he compartido aquí en Lima ya varios espacios bueno sobre gallegos hemos hecho bastantes cosas sobre gallegos por ejemplo en clases así que así es les agradezco un montón muchísimas gracias Ricardo y gracias Lisa otra vez y que bueno sigamos pudiendo hacer cosas juntos un abrazo así es un abrazo y gracias a todos los que nos están oyendo sí un abrazo chau chau la epiqueta nuestra literatura bueno Ricardo de verdad que fue una conversación riquísima creo que tenemos mucho por leer creo que nuestros escuchas van a agradecer también esta mirada desde el Perú que nos era ajena y que tanto Luis como Ainaí muy generosamente nos han regalado anoten las recomendaciones de ellos yo voy a hacer una recomendación de mi parte el libro el último libro del escritor peruano Santiago Roncagliolo que se llama Libranos del mal y que es publicado por la editorial Seis Barral un libro bastante controversial pero muy interesante y antes de darte la palabra Ricardo yo quiero agradecerle públicamente a Melanie Pérez Arias venezolana radicada en Perú a quien le debemos la magnífica banda sonora de este programa bueno yo creo que que sí que nos dieron unas claves de lo contemporáneo de lo que está ocurriendo ahorita en Lima en Perú es parte de las ventajas verdad de que muchos venezolanos estén en otros países del mundo particularmente América Latina porque a pesar de que estamos interconectados a través de internet por ejemplo lo cierto es que a veces cuesta mucho llegar con respecto a qué está sonando qué está ocurriendo en este hoy en un país y en un lugar determinado y eso para mí fue muy valioso porque uno siente que va completando un poco el rompecabezas de lo que es en especial una tradición literaria peruana de donde ha bebido y siente ah bueno pero aquí está también todo esto y además en donde hay tantos venezolanos involucrados insertándose en el contexto de la cultura peruana a mí eso me da mucha alegría yo que siempre voy por lo clásico voy con conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa a mí me parece que es una novela monumental en donde uno puede leer un reflexionar político histórico artístico vinculado con lo que es Perú en su esencia pero que además por supuesto uno lo puede utilizar como modelo para reflexionar y pensar otros países de América Latina una región tan dividida y a la vez tan unida en muchísimas cosas yo creo que tenemos como una responsabilidad de recomendar poesía verdad porque esto Perú nos ha regalado grandes poetas y yo creo por ejemplo pues nada yo me arriesgo busquen la poesía de Blanca Varela mi vida cambió cuando descubrí esa mujer gran poeta ahí en un marco de tantos autores y poetas hombres no Guatanave Cisnero magnífico y bueno son muchísimos nombres que quizás solo ocurren que quizás no me vienen del todo ahorita pero yo creo que Blanca Varela es un monolito muy importante y que por donde quiera que tú la abordes algo va a estallar o si en el próximo encuentro la tenelovela en Venezuela un modelo cultural en transformación y tendremos como invitados a Carolina Acosta Alzuru y Leonardo Padrón esto es Alfabeto del Mundo somos Unión Radio Cultural somos la Radio Escuela Unión Radio pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram arroba Alfabeto del Mundo recuerden que todos los programas están disponibles a partir del día lunes en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio los esperamos la próxima semana